La inauguración de la Plaza del Marconi significa el renacimiento de un anfiteatro que marcó la historia del barrio. Julio Sosa Canela participó de la fiesta de inauguración porque creció en Marconi, inició la cuerda conocida como los tambores de la Catatumba y fue testigo de la construcción del primer anfiteatro. Cuando se hizo esto, ellas eran las que cargaban las carretillas de materiales para hacer este teatro. Y trabajamos todas con carretillas, bloques y todo, todos los viejos que estamos acá. Sara y María del Carmen salían en la comparsa con Canela y demostraron que mantienen el ritmo durante la inauguración de la plaza. El anfiteatro era el corazón del barrio. Hace pocos años pasó a ser basurero y hasta cementerio de motos. Cuando se habla y no se piensa que viven familias de bien, no se piensa que acá viven laburantes, no se piensa que acá vive gente de la cultura. Acá hay muchísima cultura. Mi comparsa se armó acá en esto que es la Catatumba. Y acá yo creo que hay muchísima cultura para tratar de rescatar. La recuperación del escenario fue un pedido de los vecinos durante los últimos cinco años. Llegó el momento y destacan las mejoras. ¿Y qué uso le va a dar a la plaza? ¿A la plaza? Que la cuiden, por favor. Y bailar cada vez que vienen los tambores, bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!